Hola, muy buenos días amigos, como estamos aquí de nuevo, vamos a hacer un videíto más. Hemos venido aquí a Paneca, a Paneca echarnos un desayunito al restaurante Baraca, que está despuesito de Buenos Aires. Así que aquí andamos en Paneca con un clima delicioso, mi gente, delicioso. Andamos con nuestros amigos Banegas y nuestra prima, Ana Lilian Hernández. Y producción también, ahorita les vamos a poner producción para que los salude. Miren allá andan, andan curioseando lo que hay ahí. Naranja lima. Miren, ahí está, para agarrar semillas. ¿Qué pasó producción? ¿Qué anda curioseando? ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo amanecieron? Gracias a Dios, aquí andamos con el poder de Dios. Venimos con unos amigos, casi familia, de la familia Banegas. Este video yo sé que va a llegar hasta Australia, ya van a ver ellos también sus hijos, que se encuentran por esos rumbos, mi gente. Así es que vamos a hacer un videíto. Este es un lugar nuevo donde ellos nos traen. Nosotros no sabíamos de este restaurante. Ya ven que a nosotros nos gusta la naturaleza, nos gusta ver monte. A mí me fascina. Les cuento que también mañana vamos con la suegra Vergona. Vamos a pasar un día tranquilo y feliz porque nos van a hacer la sopita de gallina que nos han prometido. Así es que esperamos que este videíto les guste. Vamos a recorrer un lugar tan precioso donde andamos. Y vamos a grabar con las personas con quienes andamos, mi gente. Bueno, pues déjenme mostrarles que nos topamos con un palito de naranja lima también, miren. Miren cómo está el racimo de guineos. En la huerta. En la huerta, la gran pichota. Y aquí está un palito de naranja lima. Llenísimo de naranjita. Naranjita lima, ricas. Rico. Pero miren aquí cómo se da la fruta y todo. Y no la aprovechan. No la aprovechan porque se pierde. Y la llave, cómo están los palos de guineos. Miren, miren las huertas. Miren las huertas, todos están echando su guineitos. Miren qué rico andar por aquí, mi gente. Miren qué precioso. Miren cómo están las matitas de guineo. Miren las matas bien gruesas, miren. Todas las matas han parido. Miren qué bello andar en estos lugares. Miren este gran racimo también, miren. Ahí vamos hija, ahí vamos. Y como pueden ver, es un lugar espléndido aquí para venir a pasar. Miren las flores, qué bonito. A pasar su buen rato aquí. Donde caminar, vienen a desayunar y pueden venir a caminar en el restaurante Baraka. Miren, mi gente, nosotros como decíamos en la alcapate. En la alcapate, sí. En la ciudad de Houston. Sí. Y aquí donde quiera se da. Miren dónde está el alcapate. Sí, porque es este. Miren, miren. Le corté una hojita yo para ver si era riquísimo. Riquísimo. Y es este. Yo le he hecho hasta la yuca cuando sacó choyuca. El alcapate es una planta invasora, mija. No, lo que pasa es que echa semilla y cuando llueve se corren las semillitas. Bueno, vamos a ir a ver aquí a la hermana Maribel para que salude a sus hijos, que se encuentran lejos de estas tierras. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, Buenasillas, aquí en el restaurante y hotel Baraka. Baraka. Ah, Baraka es la cosa. Baraka. Baraka, sí. Sí, me venimos a conocer, ustedes pueden ver. La belleza, verdad. Una vista preciosa, sí. Nuestro pulgarcito es bello. Bello, sí. Tiene rinconcitos, todo rinconcito es muy lindo. Rinconcito maravilloso, verdad. Maravilloso, es un clima delicioso. Un clima delicioso. Aquí sí, este clima sí es. Y se toma buen café. Y se toma buen café. Esta zona es cafetalera. Esta zona es la mejor zona cafetalera, sí. Vamos a ir a degustar un delicioso café. Y un saludo a donde estén. Nuestros compatriotas salvadoreños. Se les quiere. Se les quiere. Y se les espera, ¿verdad? Y se les espera para que vengan a compartir. Sí. Bendiciones y un abrazo de felices Pascua de resurrección porque todavía estamos en Pascua. Todavía estamos en Pascua, sí. Estamos en Pascua, bendiciones. Y aquí tenemos al señorón, don Agustín Banelas. ¿Qué pasó? Muy saludable. Hoy le pasa. Hoy le pasa. ¿Tiene hambre, dice? Sí, está grabando. Sí, está grabando. Todos los paneles. Y aquí de doña Lilian también que... Siempre joven va. Siempre jovencita. Saluditos hasta Australia. Para todas partes del mundo. Ahí no hay nadie. Miren qué bonito este lugar, mi gente. Un lugar precioso, miren. Cada restaurante aquí por esta zona siempre tiene sus... Sus bonitos jardines. Miren. Sus jardines, qué bonito. Miren, esta es la entrada. Esta es la entrada. Miren cómo está llena de... De flores. Miren qué bonito, mi gente. Este restaurante, como les digo, queda viniendo de Sonsonate. Pasando la gasolinera. Que está en el desvío de Jujutla. Adelantito, como la cuadra, está a la entrada de este restaurante. Miren. Miren qué belleza. Miren qué bonita las piedras. Les han hecho sus dibujitos. Miren, está otra piedra ahí que le han hecho un marranito. Miren. Miren. Marranito. Aquí está esta silla para tomarse fotos. Miren qué precioso. Preciosa artesanía. Y hay más espacio aquí donde pueden hacer más cosas. Miren. Qué belleza. Qué belleza. Bueno, gente. Queremos ver el pavo real que tiene sus... Está haciendo su corteza con sus alas, con su cola. Miren qué bello. Miren qué bonito. Qué preciosidad de animales. Miren cómo, 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 cómo él extiende su cola. Él me está enseñando todo. Miren, mi gente. Me está enseñando todo. Toda una belleza. Miren. Miren cómo se dejó acercar. Cómo se dejó acercar con sus... Qué cosa más bonita. Precioso. 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 Qué bello. Se miren. Él ya está. Está cerrando eso. Qué bello. Qué bello, mi niño. Qué cosa más linda. Qué cosa más linda. ¿Cómo estás? Bueno, pues, mi gente. Y aquí seguimos en el restaurante Baraka. Este, en el, en el restaurante Baraka. Estamos disfrutando de esta mañana hermosa, linda. Miren cómo se ve el ambiente aquí. Ahorita estamos bien tempranito nosotros aquí a desayunar. Este, me imagino que en las tardes este lugar se llena. Ahorita dijo la, la señorita que nos atendió que me va a dar los, las especialidades que tienen aquí, ¿verdad? Es muy bonito el lugar. Miren, yo los invito a que vengan a pasear, que vengan a disfrutar de estas maravillas. Ahorita les, qué maravillas estar bajo estos bosques prácticamente. Y este gran jardín, este gran jardín que lo acompaña a uno, miren. Ya le grabé lo que es el pavo real que anda ahí, anda este, dando su show. Muy elegante el pavo real. Miren cómo está aquí las instalaciones de, del restaurante. Muy bonito, muy acogedor. Se llama, ya le vamos a poner exactamente porque yo creo que no he pronunciado bien el nombre del restaurante. El restaurante se llama Veraca. Veraca, eventos, miren. Aquí es donde ponen este, vienen algún conjunto a tocar. Me imagino que en las noches esto va a estar muy bonito. Prohibido fumar. Miren los baños, ya los fuimos a visitar, muy bonitos. Miren su sala, sala de juegos para los niños. Y ahorita vamos a ir a hablar con la señorita porque tenemos que llevarnos esta buena impresión de el restaurante Veraca. Veraca. Atacó. Buenos días pues, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Aquí buscando a la señorita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Bien ocupada va. Bien ocupada. Pues si me estaba diciendo que cuáles son las especialidades del restaurante. La especialidad de nosotros son las sopitas. Las sopitas. Sí, la variedad. Tenemos sopita de frijoles blancos, sopita de patas, sopita de frijoles rojos, la sopita de gallina. De gallina, gallina que no debe faltar, ¿verdad? La especialidad. Mira que, y este, ¿cuántos años tienen ya de estar aquí o? Dos años tenemos. Dos años. Ubicados en esta. Este, yo siempre he pasado aquí para otro restaurante, en realidad no sabía de este restaurante hasta que nos invitaron los amigos y este, pues nos dejamos venir para conocerlo, ¿verdad? Qué bueno. Y a través de este video poderlo llevar a más personas para que los visiten. Claro, muchas gracias. ¿Me puede dar la ubicación exacta? Sí, claro. Estamos ubicados sobre la Ruta de las Flores. Es la calle principal. En la entrada antes de la gasolinera Rosario, a mano derecha, en la cuestecita, hacia arriba, está, lo principal es el hotel. El hotel, sí. Luego, ajá, ahí hay vigilantes y a cualquier persona se le puede preguntar porque si pudo observar, se deja esa callecita y ya va. Sí, ahí van a seguir las instrucciones que tienen ellos en el camino y este, también cuenta con un hotel muy bonito, este, usted más o menos tiene el costo del hotel, el dato del costo del hotel para ponerlo aquí también. Sí, sí, claro. Fíjese que nuestros precios varían depende de la temporada. En temporada baja, las habitaciones sencillas le cuestan 65 dólares y en temporada alta o temporada de viernes a domingos le cuestan 85 y así va variando el precio de las habitaciones. ¿Para dos personas? Para dos personas, sencillas. Sencillas. Y ahí tenemos dólares y tenemos un poquito más, con más espacio y así va variando el precio. Así va variando el precio. Bueno, mi gente, ustedes saben de que si ustedes vienen a visitar la Ruta de las Flores, este es el lugar perfecto para venirse a quedar. Este es una, es una maravilla, aquí pueden caminar, tienen sus jardines, tienen cerquita tacos, ahí está paneca, guayúa, todo lo, 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 todo lo que la Ruta de las Flores ofrece, aquí la van a encontrar y este es el lugar indicado para quedarse. Bueno, pues, señorita, muchísimas gracias. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Carla, a la orden. Bueno. Mucho gusto. ¿Carla, dijo? Sí. Carla. Bueno, aquí estamos con la señorita Carla. Carla, y cuando vengan al restaurante, búsquenla para platicar o para, ella les va a atender muy amablemente. Y ahí está la cocinita, miren, con permisito, muchas gracias, muchas gracias, oye, muchas gracias. Miren, ahí está la cocinita, están cocinando, aquí está otra señorita. ¿Cómo se llama, niña? Olga. Olga, aquí estamos con la señorita Olga. Usted también aquí trabaja, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, acá. Bueno, pues, este, vamos a disfrutar del desayuno nosotros. Joven, gusto saludarlo. Gusto, un placer. Bueno. Bueno, bueno, pues, mi gente, miren. Ya llegaron los desayunos. ¿Cómo se llama este? ¿Pidieron? Típicos. Típicos. Típicos, o pidieron los típicos, miren, dos huevitos estrellados, ricos con cremita, frijolitos volteados, plátano y su salsita, y su respectivo café. Café delicioso. Aquí tenemos el de, el mismo típico. Es lo mismo, todos pedimos el típico. Habíamos, queríamos el choricero, porque pensábamos que el chorizo era de aquí, pero no, es un chorizo argentino y eso no, no, no me gusta, ¿sí? Pero muchas personas le gustan. Por el típico, ¿verdad? Es típico, sí. Pero a ustedes les fascina el chorizo ese argentino, que es un chorizo algo grandecito. Por el sabor, a mí no me, no me, no me gusta, ¿va? Lo puedo pedir. El chorizo argentino, que sea chorizo argentino, colombiano, lo que sea. Y ven, y échese sus sopitas, porque sopita de frijoles blancos. Eso sí. Los frijoles. A eso vamos a volver, amor. Sí, hombre. Y vamos a volver, pero también no se olviden que yo el lunes voy a hacer sopa de frijoles blancos. Yo lo voy a hacer, mi gente, porque quiero comerlos con costillitas y me voy a dar a la tarea de buscar los quilites. Los quilites vamos a ponerle también, ¿verdad? Así es que aquí vamos a deleitarnos ya nuestra comidita. Está la niña Lilia, mire, se ve hasta qué felicidad se le mire en la cara a usted. Tienito, me la mire. Es nuestra hermana Maribel, nuestros amigos de toda la vida, se puede decir. Aquí está don Agustín, siempre tomiendo huevitos revueltos. Él lo pidió revuelto. Chipilines, moros. Miren lo más que es rico. Todo lo que le puede echarle, dijo. Bueno, pues, mi gente, vamos a echarnos este desayuno típico. Vamos a disfrutarlo. Así que le seguimos grabando en otro momentito. Bueno, mi gente, hemos disfrutado esta hermosa mañana aquí con mi esposa, mi producción. Y con los amigos, mi gente. Y con los amigos, don Agustín Vanegas, doña Maribel Vanegas y Ana Lilian Hernández. Valencia. Valencia. Ay, perdón, 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 perdón. Era. Valencia. Valencia. Hemos disfrutado esta mañana muy bonito, un rico desayuno aquí en el restaurante Veraca. Mis amigos, los invitamos a que vengan. Se van a dar un gustazo ver aquí la propiedad. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Muy bonito. Amor, ¿qué dice mi profesor? Así es que nosotros esperamos, pues, que este videito les guste. Y si usted es un suscriptor, gracias por apoyarnos. Gracias. Recuerde darle like, comentar y compartirlo, mi gente, ¿verdad? Y si usted no es un suscriptor, por favor, suscríbase, ayúdenos a crecer. Y ahora vamos a compartir con otras personas también. Vamos en busca de una piñata que vamos a donar. Y hay muchas cosas que hacer, gente. Mañana vamos a hacer videitos. Muchas, muchas. Allá por Rumbo a Carasucia. Vamos a ir donde la suegra. Vamos a visitar otras personas. Así es de que la vamos a pasar bonito. Vamos a ir a comprar cereales. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero... Así es de que un saludito a todos, al señor Juan Gutiérrez y a la señora Laura también, que son suscriptores que siempre nos están apoyando. Que Diosito me lo bendiga, al igual que a todos. A mis hijos también en especial. Que Diosito los bendiga. Quiero mostrarles, hemos venido a un lugar nuevo. Estamos en el Hotel Veraca. Aquí en Apaneca, mi gente. Quiero mostrarles aquí cómo se encuentra. La forma de llegar es por la carretera de las Flores. En Apaneca, pasando el desvío de Jujutla a mano izquierda. Se meten por una callecita que está callecita polvosa y van a encontrar aquí esta maravilla. Miren. Este es el hotel. Miren, una preciosidad, gente. Para ustedes que vienen. Amigos, que la vayan. Miren, ustedes que vienen a pasarse sus días aquí. Estábamos hablando con la señorita del restaurante y tienen una observación, de verdad. Miren, aquí es un lugar muy bonito, miren. Una zona muy fresca. Esta es la Ruta de las Flores. Miren, el hotel está maravilloso, maravilloso. Cuenta con restaurantes, jardines. Miren, mi gente. Es un lugar maravilloso donde ustedes pueden venir a disfrutar de una estancia riquísima. Miren, miren lo que tiene de jardincito aquí. Miren qué bello. Miren qué bello. Es una zona donde pueden estarse ustedes tranquilitos, allá recostados. Pueden salir al jardín. Y un dato curioso, este, que me estaba platicando la señorita, que nos, miren qué bonito, que entrevistamos en el jardín, en el restaurante, que las habitaciones cuestan 65 dólares para dos personas en tiempo que no es temporada. Ya en temporada, pues, suben. Pero miren qué más quiere uno aquí, miren. Venirse a quedar una su semanita aquí en el restaurante y poder visitar, este, todo lo que es la fruta, la suta de las flores. En todo su esprendedor, aquí en estos lugares hay mucho turismo, mucho turismo, mucho a la montaña, este, cerros que ir a escalar. Así es de que, pues, los invitamos a que vengan al restaurante, mi gente. Restaurante y hotel. Miren, aquí está para poderse sentar, tomarse las fotitos. Miren. Hombre, qué chuladas, mi gente, qué bonito, qué bonito, miren. Qué lugar es más bonito. Bueno, pues, este, espero que les guste el videíto. Gracias. 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 Gracias.